te lo hemos mencionado en anteriores vídeos la cosa está tensa y está fea en venezuela por un lado eeuu anunció un bloqueo naval que lo estaba pensando ahora te voy a decir lo siguiente te voy a decir lo siguiente el senador ruso dava harov vicepresidente del del comité de asuntos internacionales del senado ruso vicepresidente ya lo dijo ya no lo está diciendo este humilde periodista sino que él le dijo eeuu ustedes han pensado las consecuencias de bloquear los barcos rusos que van a llegar a venezuela cargado de armamentos o medicina o comida o cualquier otro producto que se negocie entre ambos países o los de china o los de irán o los de turquía lo han pensado se están metiendo en hondura dijo este senador porque porque él rememora que en el año 62 estuvo a punto el mundo de una guerra nuclear la llamada crisis de los misiles entre cuba y eeuu kennedy y khrushchev de rusia para ese momento los distintos presidentes vamos a llegar a una situación límite a una situación similar no sabemos la cosa se está poniendo fea y cada día se actualizan nuevos elementos que nos permiten a nosotros intuir cosas analizarlas procesarlas mostrárselas ustedes pedirle también la reacción de parte de ustedes pero otra cosa es importante aquí el día martes el día martes se va a reunir este señor john bolton que es el asesor el hombre especial de seguridad de eeuu para el caso venezuela john bolton se va a reunir con el grupo de lima y no es cualquier cosa se lo va a hacer en perú perú extendió una invitación a más de 100 cancilleres del mundo los que están a favor de maduro y los que están en contra igualmente quiere el grupo de lima acercar postura saber qué va a suceder con venezuela hay preocupación porque eeuu está tensando la cuerda eeuu está provocando eeuu está jugando sus cartas no llama la atención que bolton vaya a esa reunión no les llama la atención les vengo anunciando eeuu está jugando fuerte porque se ha cansado de maduro se cansó de guaidó y ellos quieren ejecutar su plan claro lo van a hacer ligado a las elecciones que hay para noviembre de 2020 pero ya la carrera presidencial de eeuu comenzó desde el mes de marzo abril aproximadamente donald trump quiere su reelección y él va a vender diferentes hipótesis diferentes escenarios para el tema de venezuela y el que le resulte más atractivo a sus votantes con ese se va a quedar y ese le va a sacar punta por eso es lo de la pregunta de un periodista diciéndole oye estás pensando en el bloqueo naval contra venezuela y trump le respondió de inmediato yes i am yes i am si lo estoy pensando entonces john bolton es una carta es una ficha importante en esa reunión de lima que más o menos va a decir lo siguiente hay que adelantar las elecciones ustedes van a ver eso es lo que en el fondo más allá de las discusiones globales que se van a presentar en el fondo eso es lo que va a decir la reunión de lima pero te voy a decir una cosa te voy a te voy a dar más datos anticipando nos rusia como ustedes saben no va a asistir cuba tampoco no sé si méxico lo va a hacer no sé sabemos si uruguay lo va a hacer hay hermetismo en torno a esto pero hay un dato muy importante juan guaidó cambió de asesor juan guaidó no se cala más venirse en picada el hombre cambió de asesor y te doy este dato importante para que lo analices sea usted chavista independiente u opositor juan guaidó tiene el mismo asesor que contribuyó con la caída de roselló en puerto rico que llevó también a la presidencia a luis manuel lópez obrador en méxico y lo ha traído ya hay un diseño preelectoral con juan guaidó y ese nuevo asesor dicen que es muy bueno dicen que ya le cambió el formato dicen que ya tiene la nueva estrategia de guaidó luego te doy más detalles para ir analizando todo este perfil informativo que hemos recibido y que estamos procesando para ustedes saben cruzar todas las informaciones correspondientes entonces guaidó lo sabe guaidó no lo dice bolton va para allá para trazar una primera estrategia de juego elecciones anticipadas sin maduro sin maduro maduro dice bueno te vas a quedar con los crespos hechos yo si quiero elección voy para esa elección ahora faltan nuevos escenarios con las reuniones entre noruega barbado maduro y guaidó y hay sorpresas hay muchas sorpresas allí en esos nuevos escenarios por eso es que aquí es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente ningún escenario en venezuela está descartado quiero que tengan eso muy presente el escenario de la guerra el escenario del bloqueo el escenario de las elecciones anticipadas con maduro de las elecciones anticipadas sin maduro el escenario de las elecciones parlamentarias todos los escenarios como diría parafraseando a eeuu están allí sobre la mesa no podemos decir que este está más fuerte que este no aquí es cambiante todos los días surge informaciones nuevas poderosas una que cambia la otra otra que canibaliza a la otra y ahorita mismo el juego esta tabla pero hay mucha mucha información que nos dan a entender los cambios que se mantienen todos los días y otro dato importante juan guaidó ahorita va a entrar en proceso de la asamblea nacional en proceso de vacaciones quiere decir que regresaría para el mes de octubre aproximadamente de octubre a diciembre hay poco trecho luego el 5 antes del 5 tiene que estar la nueva directiva de la asamblea nacional ahorita mismo la preside juan guaidó pero el próximo año no creo que la presida juan guaidó por eso hay mucho apuro también por eso hay apuro por eso guaidó se prepara como candidato electoral de la oposición lo van a respaldar todos los partidos lo va a respaldar eeuu no nos adelantemos a ningún escenario te dejo todos esos escenarios allí para que tú lo puedas analizar en los distintos comentarios te voy a hacer preguntas abiertas de esos escenarios guerra bloqueo naval elecciones anticipadas elecciones parlamentarias grupo de lima guerra de los misiles de rusia el bloqueo de rusia irán a turquía de todos estos países dame tus impresiones globales quiero impresiones globales sobre los distintos escenarios que están en la mesa de venezuela para seguir analizando este complejo tema recuerda somos últimas noticias venezuela uno de los pocos canales en la cual tú te puedes expresar sea usted chavista independiente u opositor porque nosotros no estamos ni con banuro ni con la oposición somos periodistas y estamos ganados solamente a la verdad muchas gracias